Así vamos entonces a recibirlo y está con nosotros el nuestro abogado, el abogado del programa, de abogado en aprobado, ahora un abogado penalista y cuidado y ojo, ojo, estamos negociando ya para que acompañe al humor mañanero. Pero ven acá, aquí y allá. Para que se rectifique que es correcto. Un abogado bien puesto, buen mozo, con su voz bien arreglado siempre. Con su lenta de contacto. Son originales. Me dijo esta muchacha que esté moviendo los lentes un día. ¿Tú te acuerdas de esto? Que ya, ya tienes. Saludos señores. Para mí es un honor de estar. No se debe de poder de relajo. Coño, que ya te sacan de la baile, todo tipo. El día de hoy vengo en representación del pueblo. Ah, qué bien. El pueblo me llamó anoche. Sí, tú sabes que hay muchos artistas, merengueros, presentadores y cosas que salen y son unos abusadores. ¿Cómo? Si usted no tiene talento para usted mantenerse, usted no salga. ¿Qué? Hay mucho trabajo. Sí, porque más hay trabajo. El arte, el medio, el pueblo es muy exigente. Entonces me entregaron un listado ahí de personajes que tengo una demanda preparada para ellos. ¿Cómo? Sí, porque es lo que te digo. Usted no puede salir a mí, pegarme una canción y desaparecéseme. ¿Es verdad? ¿Por qué? ¿Y yo cómo para la tica? Es una falta de repel. ¿Y lo valo? Uno es que la coge está esperando más. A mí se me reunió Guachupita, los tres brazos y Catanga. Ah. Sí, se me reunieron y me dijeron, no, no, no. Esa demanda la pagamos nosotros. Una demanda conjunta, conjunta. Sí, sí, por eso estamos aquí. Los barrios G. Sí. El pueblo me jaló anoche y me dice, ¿y este dónde es que se mete? O sea, sale, sale y después me encuentro y me dijo, arranque, quiero hacerle un llamado que si no se entrega, su demanda va a queudis de los santos Gato Malo. Es verdad. Ay, Gato Malo, Gato Malo. No, Gato Malo, no me ha pegado ahí, Gato Malo, Gato Malo, Gato Malo. Y nadie sabía de él. Si no aparece, le vamos a aplicar a la ley 60.478.274 del artículo número 20, modificada por la 76 del párrafo número 2. ¿Y qué dice esa ley? Que son culpables los hombres más crueles que jamás merecieron ser hombres. Van por ahí engañando mujeres y negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traición. Y el pueblo que está vigilante le dice, y este, ¿a dónde que se mete? Es verdad, es verdad. Qué razón. ¿A quién no te va a demandar? Bueno, aquí tengo el litado. Aquí tenemos el Meclador. El Meclador. El Meclador salió, le dio un ching de gusto a la gente. A ofender a la mujer. Ahí va la loca, ahí va la loca. Él salió nomás a ofender a la mujer y se desapareció. Una falta de respeto, una falta de respeto del Meclador. Tiene que aparecer, tiene 24 horas para que aparecer. Y si no aparece, le aplicamos la ley 60 millones. ¿Qué dice? 274.271 del párrafo número 20, que dice que las mujeres dicen que yo tengo el bigote bonito. Ay. Todo aquel que va para el Cibao tiene que cruzar por el peaje. Y si va para la Vega y se para en Embonao, todavía no ha llegado. Y el pueblo que está vigilante le dice, y este, ¿a dónde que se mete? ¿A quién va a levantar? ¿A quién va? Yo tengo el litado aquí. Ay. Aquí tenemos a Francesca. ¿Francesca? Esa es la que decía. Ánimo, ánimo, ánimo. Con el gusto que ella salió. Ella debió mantenerse. Sí, verdad. Sí, claro. Gustosa, gustosa. Son una falta de respeto al pueblo. Sí, al pueblo. Aquí tenemos una ley para Francesca, que es la 472.771, modificada por la 78, que habla sobre el problema que hay ahora mismo del virus y la vaina del coronavirus. ¿Qué dice? Esa dice que todo hombre o toda mujer que tenga en sus manos la oportunidad o responsabilidad de opinar sobre un hecho dañino para la sociedad y no lo hace, por su silencio se comete en cómplice de su resultado negativo. Y el pueblo que está vigilante le dice, ¿y este? ¿A dónde que se mete? Que se entregue Francesca, por favor. Siga, siga. Aquí tenemos, espérate, aquí tenemos a, ay, mi madre. Ay, Dios mío. A Lidio Cadez. Lidio Cadez. ¿Uno no veo canciones? No, pero se mantenía hablando mucho. Y ahora está desaparecido. Esto no soy yo, tú un listado que me entregaron. Claro, claro. Que quedemos claros que esto es el pueblo, tú no soy yo. Dije que tardan hasta tres y cuatro días en hacer el cerquillo, porque aquí no me acerquille ni aquí, ni aquí, ni ahí, ni ahí, ni ahí. Solo por aquí. Déjale, déjale. Ay, mi madre. Este, Lidio Cadez. ¿Por qué lo van a someter? Para que hablen. ¿Pero bajo qué ley usted lo va a someter? Bajo la ley 679.274. El artículo número 68 del párrafo número 20, la ley 47. ¿Tú sabes lo que dice esa ley? ¿Y qué dice esa ley? Que él tiene derecho a la vida y a la protección mediante la implementación de políticas sociales, públicas y efectivas que permitan su desarrollo sanio y amonioso y condición digna para su existencia. Y el pueblo que está vigilante le dice, ¿Y este a dónde que se mete? Dije que el cerquillo con un cartón que se lo hace. No tengo nada en contra de Lidio. No, no, no. Tremendo profesional. Yo lo respeto, pero este listado me lo hizo el pueblo. El pueblo. Exacto. Yo tengo que respetar el pueblo. ¿A quién vamos demandados? Déjame ver quién fue que me pusieron aquí. Porque no es él, que es el pueblo. No, no, no. Es como el cine, ¿verdad? Sí. Me dicen que Chanel quería el cine, pero que no es él que quiere. ¿Quién es que lo pide? El pueblo. El pueblo lo está pidiendo. Por lo está pidiendo. Es lo que ha dicho el pueblo. Así que me dicen a Lolo. Chanel le dice, caramba, no soy yo. Él quiere ver a Chanel. Pero llegó a dónde tenía que llegar. Claro. Ya lo sabe. Y para allá arriba, sigue. Y más ahora que... Wow. Un llamado a 24 horas para que se entregue también y le dé explicación al pueblo a Palito de Coco. ¿Cómo? ¿A Palito de Coco? Ay, sí. Sí, pero esa orden de captura internacional. Sí, sí, sí. Puede ser que él esté en el vecino país. De hecho, él está allá. El vecino país. Es que es difícil agarrarlo. ¿Cuál fue el tema que pegó Palito? Saludos, amiga. Saludos, amigo. Saludos, vecindad. Y se desapareció. El problema es que para agarrar Palito hay problema. ¿Por qué? Porque Palito ni cédula tiene. Palito cruza por un sitio y no deja huella en ningún lado. Entonces, es difícil. El pago es efectivo. Entonces, a Palito de Coco le vamos a aplicar la ley 78.474. Ay, guau. El pago número 20 modificada por la 71. ¿Y qué dice esa ley? ¿Tú no sabes lo que dice esa ley? No. No, que tú eres tú y yo soy loco. Súbete jamata y tú mame en coco. Y este, ¿a dónde se entregue? Que se entregue. ¿Cómo es que se entregue? Espérese, espérese. Espérese. ¿Cómo es? ¿Esa ley cómo es que dice? Sí, sí, sí. ¿Cómo que dice? Esa ley. La 79.778 del párrafo número 20. Me dice que tú eres tú y yo soy loco. Súbete jamata y tú mame en coco. Y este, ¿a dónde es que se mete? ¿Sabes? A mí me dicen que cómo es que yo saco los clientes del juez. Esa ley es tuya. Bueno, el juez tiene que dármelo obligado. Exacto. Porque él no sabe lo que yo estoy diciendo. Para no enfrentarse a mí me dice llévatelo. ¿Sabes qué pasa? Enfrentarse a la verdad. ¿Para que no lo repita? No, no, imposible, imposible. Aquí tenemos otra demanda. Miguel Valga. ¿Qué pasó con Miguel Valga? Pero él no ha pegado. Pero cuando era canciller estaba en todas. Y entonces ahora no tiene nada. Entonces los políticos no se ponen con D. El pueblo está vigilante. El pueblo dice a dónde que se mete. Sí, entonces para Miguel Valga tenemos la ley. Yo le creé su ley anoche a todos. Wow. Sí, a todos. A todos, a todos. Leyes especiales. Aquí tenemos la ley 874.271 del párrafo número 20. Modificada por la 76. ¿Cómo? ¿Tú sabes lo que dice esa ley? ¿Qué dice? Isaura. Dime. ¿Cuánta curva? Yo sin freno, petralleta, patana. Y el pueblo que está vigilante se pregunta. ¿Y este? ¿A dónde se mete? Que se entregue también, que se entregue. ¿Quién va? Cacheíto que se entregue. Ay, Dios mío. 24 horas. El amigo de nosotros. Él es muy bueno. Pero después que Lionel dejó de ser presidente, él picaba con Lionel, era. Sí. Con el doble de Lionel, sí, él cobraba. Donde quiera que iba, hasta los programas. Le decían, tiene que dame 10, tiene que dame 20. Entonces después que se les apareció el líder, entonces él ahora no aparece por ningún lado. Entonces acá a Cacheíto tiene 24 horas para que se entregue también. O acá a Ricarena también. ¿Ricarena? Ricarena también tiene 24 horas para que se entregue. Bien. Si Ricarena no se entrega. A Henry y a Wester. Sí, que ya están unos señores mayores, pero que le expliquen al pueblo dónde están metidos. ¿Cómo? Que no soy yo. Sí tiene que explicarle al pueblo. Y Ricarena tiene que aclarar que Toby Toby nunca estuvo en Ricarena. Claro, que es chino que se pareció. Siempre lo confundía. Con Toby Toby. Tú eres de Ricarena. Tienen que salir Ricarena y explicarle a este pueblo. Si no aparecen, tienen problemas conmigo en 24 horas. No. Sí, señor. ¿Qué ley se le va a hacer? A Ricarena yo le voy a aplicar la ley de la Constitución de la República. ¿Qué dice? La 4774 del artículo número 20, modificada por la 76. ¿Sabes lo que dice? ¿Qué dice? La Constitución de la República, en su artículo número 7, consagra y reconoce como finalidad principal del Estado la protección de los derechos de las personas humanas. El mantenimiento de los medios que le permita al profesional progresivamente, dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público. Y a Ricarena yo le digo que el pueblo está pendiente a ellos y ellos se preguntan, ¿y este a dónde es que se mete? Por último, ¿a quién más usted va? Para que ya pueda descansar. Por último. Sale, sale, ya corre. Fácil, sale. Fácil, ha forzado. Por último. Ese personaje es una obra. Sí, pero tú no te puedes ir. Espérate, tú no te puedes ir. Tengo una cosa que habla contigo. Se está datando el pido. No, tú no es contigo, yo contigo. Por último, por último, le hago un llamado al pueblo yo. Ajá. Sí, el pueblo me tiene a mí como abogado, demandando a todas esas figuras que están ahí. Entonces yo en este momento demando al pueblo. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo así? No, pero no. Contra a sus propios clientes. Contra a sus propios. Sí, están demandados. Y más los seguidores de este programa. ¡Ay, ay, ay, ay! Y tú sabes lo fácil que buscar a Chanel Comedia e inscribirse al canal de YouTube de ahí. Y ninguno se ha inscribido. Tienen que inscribirse. Tienen 24 horas también para que se entreguen. Se escriban a Chanel Comedia. Y no tienen problema. En este video, ahí está el link del video de Chanel Comedia. ¡Ah, bueno, increíble! El próximo martes vengo con el pueblo. ¡Sí, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Apostar por eso! ¡Chá, Dios mío! ¡Y este! ¡A dónde es que se mete! ¡A dónde es que se mete!